¡Idiota! Fíjate, ¿por dónde vas? ¿Cómo me llamaste? No, 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 yo no le dije nada, oiga, es que... Pues nomás me le atravesé al carro, una disculpa ¿Ah, sí? Te escuché perfectamente Pero bueno, necesito a alguien que lave el carro, eso va dentro de tus servicios No, hombre, oiga, la neta yo no le hago eso Pero si gusta yo le puedo conseguir una cubeta y en caliente se lo lavo Bueno, eso es mejor que nada Voy a regresar en unos minutos y espero que para entonces se esté rechinando de limpio Pues sí, ya verá que no se va a arrepentir, oiga, ay No, pues sí está re chulo este hombre ¿Con qué te gustó el copetudo ese? Pues claro que no lo viste, está re chulo Oye, por cierto, voy a ocupar que me prestes la cubeta ¿Y mi cubeta para qué? Pues para lavarle el carro a él Ey, pero ¿y no es mejor que lo lave yo? No, yo se lo voy a lavar Ah, bueno, pues ten, pero me vas a beber una Sí, hombre, lo que tú digas Dale, pues Ahí quedó guapo Digo, jefecito Es una broma esto, ¿verdad? Tallaste el carro con ese trapo seco Se puede rayar Además quedó más sucio que como te lo dejé Oiga, ¿se le hace? Pues si no se esponje No se me hace Está sucio Si yo nada más le estaba dando la última pasada para secarlo No se me esponje, ya le dije Además Además si quiere, yo lo puedo arreglar Si no le gustó lo puedo dejar rechinando de limpio No, 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 ya tengo que irme, no tengo tiempo Lo hubieras pensado antes Mira, es mi primer día de trabajo y todo lo que me pasa ¿Cómo? Entonces usted va a trabajar aquí, ¿eh? Estoy de suerte, lo voy a ver todos los días ¿Qué le pasa, mugrosa? Aparte que no haces bien tu trabajo, te pones a... ¡Hola, guarito! ¿Por qué le hablas así? ¿Y vienes a defenderla? A mí no me tocas, mugroso Pues entre nosotros nos cuidamos Tú no eres quien para andarle diciendo cosas Pues, ¿por qué no hace bien su trabajo? ¿Para qué dice que va a hacer algo bien si no lo va a hacer? Lo que pasa es que usted es un alzado que cree que todo es fácil No le puedes llegar a hablar así a mi carnalita Ya, ya, hombre, déjala en paz Tiene razón, no hice muy bien mi trabajo Pero, Mariano... Pero, no, hombre, ya Ay, ¿saben qué? Yo no tengo tiempo para estarlo perdiendo aquí con ustedes Adiós, mugrosos ¿Eh? ¿Y por qué lo defendiste? ¿Qué supone que yo soy tu amigo de toda la vida? Mucha, hombre ¿Por qué no me estás ayudando? Casi me choca en el carro, ¿no? ¿Se supone que deberías estar haciendo tu trabajo? Pues sí se supone, pero capaz sí lo hago mal Así que mejor estaciones de usted solo Ya no estés molestando Porque nos haces perder el tiempo ¿A ti qué te pasa? ¿Es tu trabajo, que no? Pues sí, pero no me quiero arriesgar a hacerlo mal Bueno, de cerca no eres tan fea Bueno, qué fan es de usted estar molestando Que no tienes trabajo que hacer Lárgate de aquí No te metas en lo que no te importa, mugroso Me meto porque yo quiero No voy a permitir que un idiota como usted Esté insultando a Mariano Y tú no vas a insultarme a mí Lo mejor va a ser Que haga que los pongan patitas en la calle No No, por favor, no pueden hacer eso Esto Esto es nuestra vida De esto vivimos Es nuestra segunda casa Hay una manera De que ustedes puedan continuar con su trabajo aquí ¿Y cuál es? Que tú y yo tengamos una cita Te vistes bien Si es que tienes algo decente Y te veo en la plaza Al mugroso aquí lo dejas Ya no irá contigo en ningún lugar sola Ya, basta Es la única manera de poder seguir trabajando aquí Está bien Excelente decisión Te veo en la plaza entonces Mariano, ¿por qué aceptaste? Pues ya te dije por qué Porque es el único modo en el que podemos seguir trabajando Tú sabes que de esto dependemos Es lo que quieras Hola Creo que se equivocó Claro que no me equivoqué Usted me citó aquí Al parecer encontraste algo decente que ponerte Por cierto Me llamo Isaías Ah, yo Mariano Mucho gusto Mucho gusto ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Esto 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 no fue nada Un antojo y ya No, pues qué antojadizo me salió, oiga ¿Quieres otro? No, no, no No, no, oiga Pues vámonos tranqui, ¿no? Primero un cafecito o algo así Un café ¿Quieres un café? Un café estaría bien Vamos a ver qué podemos hacer Vamos 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 a ver qué podemos hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que él me diga la cara que no te va a hacer ningún daño. Pues yo te lo traigo. Ándale pues. ¿Qué haces aquí? Se supone que ya pusimos punto final a nuestra relación. Se supone, pero yo aún quiero estar contigo, ¿entiendes? Somos la pareja perfecta. O sea que todo lo que Ricardo me dijo es cierto. ¿Tú de verdad creíste que alguien como Isaías iba a estar contigo? Mírate, maldita, por diosera. No sirves para nada. ¡Ya basta! Te prohíbo que le hables así. Entiéndete una vez por todas, Crisol, que lo de nosotros se terminó. Marían, ¿qué pasó? Fue ese idiota, ¿verdad? Yo sabía que no era buena idea que salieras con él. Tú lágrate de aquí, no tienes nada que hacer. Déjame hablar con ella, por favor. Marían, lo que viste no significa nada. Ella solamente es mi exnovia. Que te largues. Que me dejes hablar con ella. Lo mío con ella ya fue. Y sí, es verdad que al inicio solamente trataba de burlarme de ti, de humillarte, de... Hasta que miré tus ojos. Y me di cuenta en esa mirada que el amor puede existir. Y que no importa qué puesto tienes, ni cuánto dinero tienes, ni el carro, ni... Nada de eso. No importa lo que hay dentro de tu corazón. No te creo en nada. Déjame hacer mi trabajo. ¡Ya te dijo que te fueras! Déjamelo a mí, ¿sí? ¿Estás segura? Sí, vete. Esaías, por favor vete, yo no te quiero volver a... Por favor, dame solo una oportunidad de demostrártelo. Para que puedas ver que lo que te estoy diciendo es verdad. Yo... Estoy sintiendo muchas cosas por ti. No me importas. Y no quiero perderte. ¿Cómo puedes estar segura de eso? No hay una manera exacta para estar seguro. Arriesgate. Yo también voy a arriesgarme contigo. Yo también voy a arriesgarme contigo. Yo también voy a arriesgarme contigo. No hay una manera exacta para estar seguro. Gracias.